Los primeros días de noviembre, el 7, 8 y 9 de noviembre, tenemos las séptimas jornadas interdisciplinarias de fauna silvestre. Y bueno, ya tenemos el cronograma en nuestras redes, y están los aranceles también. La estamos preparando mucho desde ya a principio de año. Vienen disertantes de distintas provincias, como de Mendoza, de Buenos Aires. Y bueno, la idea es, este año, hacerlo más de conservación. Siempre las jornadas estuvieron más destinadas a lo que era medicina en fauna silvestre. Y bueno, este año tenemos mucho más de conservación. ¿Se están realizando inscripciones para los interesados en participar? Sí, en nuestras redes, en el cronograma y en el flyer, hay un código QR que se puede escanear y va a un formulario. También en nuestro Instagram, en la descripción, hay un link que también va al formulario. Y en Facebook tenemos un evento. En el mismo se puede realizar la inscripción. Igualmente, ese mismo día se hacen las preinscripciones, que son en persona. Además de las disertaciones, ¿va a haber actividades prácticas? Sí, sí. Son dos días de teórico, que son el 7 y el 8, y el 9, el sábado 9, es una parte práctica en el parque ecológico, donde se van a hacer necropsias y también se va a tratar métodos de muestredo indirecto. Así que esa sería la parte práctica. Por último, Camila, recordanos cómo trabaja el grupo Fauna, cómo nace, qué actividades realiza durante todo el año. Bueno, sí, nosotros somos un grupo interdisciplinario. Hay chicos de veterinaria, como de biología, microbiología. Y está destinado a lo que es la conservación en fauna. Y tenemos actividades como, por ejemplo, enriquecimiento ambiental. También tenemos un proyecto que se llama Proyecto Turere, que trata sobre los pumas y el conflicto ganadero. Y también hacemos charlas en colegios, en la uni. Siempre estamos activos en eso. ¡Gracias!